que me le vaya muy bien oiga, muchas gracias por venir a Siloé a usted hermano, bueno que le vaya bien, hasta luego, hasta luego que le va muy bien, hasta luego, hasta luego chao, 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 bueno, bueno, chao hermano, gracias por venir a Siloé, gracias chao hermano, que estés bien, bueno, bueno, chao, 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 que les va bien listo, claro, como no, bueno, bueno y que vuelvan ¿como les pareció? muy bueno, es una pena decir ¿puedo ir de aquí de Cali? no ¿el Cauca también? no ¿el Huila? ¿que parte del Huila? Pintalica Pintalica bueno, entonces nos despedimos de la ruta, turístico por Siloé, muchas gracias hermano, hasta luego, que les va bien, chao, chao